y siguiendo con el tutorial vamos a ver la parte del asiento y lo primero que vemos es que tiene aquí una pequeña curva y luego esta parte será recta y luego aquí otra pequeña curva y eso también es recto así que vamos a empezar con eso y vamos a hacerlo con un plano creamos un plano un plano y le quitamos las subdivisiones, dejamos a uno vamos a aumentarle un poco y vamos a subirlo el asiento está prácticamente a ras del tubo que se va a apreciar incluso está un poquito más abajo bueno, hasta este momento lo vamos a colocar aquí y lo importante es ver bien, está a qué altura está esta línea está prácticamente a ras de la curva y este está el comienzo de esta curva primero vamos a ajustar esta de aquí atrás y lo podemos dejar de momento yo creo que por aquí y la de adelante la vamos a dejar al principio de la curva vamos a ver el grosor para ello vamos a ir al modo vértice seleccionamos los dos y con la herramienta de extrusión vamos a llevarlos hasta el ras hasta el ras del tubo quizás un poco más vale, y lo mismo con la parte de adelante bien, vamos a hacer la curva para ello seleccionamos la vista del extremo y vamos a seguir toda esta curva destruyendo bien, seleccionada esa vista vamos a ir a destruir y vamos a colocarlo exactamente donde tienen los otros cortes y un poquito a ras lo podemos destruir y nos vamos a cerrar el otro corte igual con otro más yo creo que aquí ya terminaría si, yo creo que si así ya tiene ahí vale, perfecto bien, pues ya lo tendríamos ahora lo que podríamos hacer es darle un grosor vale, ya seleccionamos las caras y hacemos una extrusión pero ahora le damos a 5 vale, y le damos 0,01 quizás demasiado bueno, está bien 0,01 vamos a ver cómo es en realidad fijaros que llega hasta la parte del tubo por lo tanto nos faltaría ahora podemos cuidado tenemos que extenderlo desde aquí ahí estaría 0,02 de acuerdo vamos a invertir la superficie vale, que no lo tengo solucionado vale, debe seleccionar las caras ah no, perdón que estamos en modo polígono entonces esto es en mes aquí está mes display y ahora sí que nos aparece bien la malla ahora lo que tendríamos que hacer es aquí teníamos un poco de curva en esta parte por lo tanto vamos a hacerlo añadiendo unos cortes primero vamos a hacer un corte exactamente a la mitad para ello vamos a utilizar el multicat con la herramienta seleccionando la tecla control hace un loop y si pulsamos también la tecla shift vemos como se va intentando llevar a la mitad aquí hacemos un corte bien y lo que podemos hacer es seleccionar esta lista y llevarla un poco hacia atrás para hacer la curva vamos a tener que hacer otro corte más aquí podríamos hacer aquí así no esta opción lo que hace es intentar seguir la curva pero no está haciendo bien prefiero hacerlo a mano usando control shift vamos a tal centro y lo mismo en el otro no esto es el centro aquí seleccionamos estas dos aristas y vamos a la vista top la tenemos aquí y la movemos un poco hacia adelante para formar esa curva vale si le damos al 3 para hacer su visión bueno vemos que no lo hace bien por lo que tenemos que empezar a medir otros cortes para hacer el visual bien vamos a grabar aquí en este punto no sé si hacer antes la curva esta vamos a intentar con control aquí hacemos un corte aquí otro aquí otro también se lo vamos a medir aquí para hacer la redondez vamos a ver vamos a ver como ahora se ve en el suavizado vale se ve bastante mejor yo lo veo bastante bien no puede funcionar bien pues tenemos el asiento ahora vamos a hacer la otra parte de la silla esta de aquí para allá lo hacemos de la misma forma que hemos hecho la parte de abajo a ver vamos a tirar un plano quitamos las subdivisiones vamos a subir y vamos a rotarlo de momento lo vamos a dejar en 90 grados y luego ya vamos a escalar bueno directamente ya lo vamos a poner con su forma esto será más o menos la mitad por lo que primero vamos a girar aquí para intentar que tenga el mismo ángulo ahí lo tenemos para adelante ya que lo hago está totalmente fuera del hierro por lo que vamos a llevarlo hasta ese punto vale vale vemos que sobresale de aquí esta distancia y esta sería la mitad y luego tiene sobresale del hierro esta distancia vale vamos a hacerlo por lo que sobresale por arriba y esto vamos a llegar más o menos hasta la mitad y esto de aquí sobresale un poco más estrecho y lo subimos esto lo vamos a separar estamos viendo a la hora de moverlo yo creo que nos ha cambiado la rotación por lo tanto vamos a ajustarlo a ver una forma de hacerlo bien sería cambiar el eje y lo ponemos en un vértice ahí está y ahora desactivamos el snap del vértice y ahora ya sí que podemos rotarlo y nos forma más cómoda vale yo creo que ahí ya lo tenemos a ver no 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 vamos a ver pero está justo ahí vale ahí lo tenemos ahora sí vamos a separarlo vale yo creo que es un poco más estrecha y más hacia abajo yo creo que el asiento estaría ahí luego me estoy dando cuenta que a lo mejor los tubos son demasiado largos vamos a corregir también los tubos a ver si lo podemos solucionar vale vértices como podemos mover apagate que no estamos subiendo los dos tubos podemos seleccionar los dos tenemos el modo vértice ahora sí vamos a hacer un poco ojo está bien un poquito más vale perfecto vamos a seleccionar los tubos nos tenemos los dos y lo volvemos a llevar hasta su punto subdivisión y ahora sí los tenemos ya yo creo que la silla parece más a la que tenemos aquí maldita la moto denunciado por el lateral creo que tiene la misma distancia de aquí que de aquí ahí está ahora sí vale ahora lo que vamos a hacer es igual que antes esto tiene una pequeña curva vamos a hacer esta curva igual con control shift nos ponemos más adelante y hacemos un corte en medio lo vamos a mover hacia atrás hasta la curva que queramos darle y ahora añadimos los demás cortes aquí en medio y aquí en medio lo seleccionamos y vamos a necesitar redondear así yo creo que sí que no lo pinto ok vamos a separarlo porque le vamos a dar una extrusión y yo creo que antes le habíamos dado 0,2 entonces vamos a ajustarlo esto déjalo arrasando el hierro vale ahí lo tenemos otra cosa que no me está gustando yo creo que la silla al hacerlo un poco a ojo veo que esta distancia es muy grande no sé si corregirla o simplemente separar si cogemos y separamos si tuviéramos una referencia de frente a la silla lo haríamos exacto pero aquí entonces vamos a darle esto yo creo que va a dar por aquí 0,5 por lo que esto será menos 0,5 no 0,5 eso es vamos a ver vamos a ajustar esto entramos en modo vértices vértices seleccionamos estos de aquí y nos lo llevamos hasta el ras del tubo ahí muy bien y ahora esto lo vamos a llevar hasta el centro y lo mismo con el otro lado vale ahora veo la silla mucho mejor una proporción más a la red vale ahora hay que corregir este de aquí vamos a coger estos vértices y moverlos hasta no vemos que roza yo creo que me ha pasado ahí estaría y lo mismo con el otro lado tendríamos que ponerlo exactamente aquí me estoy dejando algo a ver vale esto lo tengo y esto también vale veo que vale que hay una pequeña no tiene que hacer el contacto pero que vamos a echarle un pelín para adelante para conseguir esa zona de contacto vale podemos dejarlo así bastante se ve bastante bien bien ahora vamos a hacer esto más ancha y los tapones tenemos que colocarlos en sus sitios este 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 y este eso es vamos a echarle para adelante y lo ajustamos bien vamos a echarle para adelante eso está perfecto vamos a ver este de adelante vale está bien esto también aquí aquí también lo tenemos muy importante dejarlo bien cuadrado que la hice para ajustar la vista vale ahora vamos con los de arriba vamos a echarle para adelante un tamaño más un tamaño más adecuado y se parece mucho más la cuestión es quedarnos completamente a gusto con nuestro modelo y estoy viendo que no termina de convencer esta parte de atrás yo creo que bueno si quizá no tendría que estar tan hacia atrás tendríamos que moverlo más a este punto si quizá esta parte del asiento tendría que ir más hacia atrás por lo que vamos a coger todos los vértices y los movemos hasta este punto muy importante que no se te monte ahí lo tenemos ideal 3 y perfecto quizá podríamos hacer la redondez esta un poquito mejor simplemente con mover esta cara y la del otro lado un poquito hacia adelante cuando vamos a la subdivisión vemos vemos cómo se va ajustando no no me termino con de feo podemos coger esta lista a ver estas tres a listas y estas tres y vamos a escalar para meterlas un poco con cuidado para redondear a ver ahora sí esto me ha gustado y lo que podemos hacer aquí y lo que podemos hacer lo mismo con estos tres aquí Voy a hacer 3 para ver mejor el suministro. Ahí, perfecto. Creo que este triángulo que se queda aquí no me termina de convencer. Por lo que todos estos vértices y estos los separamos. No, mejor así como está. Sí, mucho mejor. Vamos a terminar la parte de arriba. Y tenemos que dar esta parte redondeada. Esto lo vamos a hacer de otra manera. Vamos a seleccionar las esquinas. Podríamos hacer exactamente lo que hemos hecho aquí, pero para enseñar varias técnicas. Vamos a seleccionar la esquina. Y en el Modeling Toolking tenemos una cosa que se llama Pedel. Que cuando le damos nos hace esta redondez. Veamos cómo hace esta redondez en la esquina. Y si nos queda, perfecto. Si le damos a subir, bueno, se me va mal porque nos faltan unos cortes a lo largo de la pieza. Aquí. Vamos a hacer un corte por aquí y otro por aquí. A ver cómo queda ahora. Vale. Que ahora queda mucho mejor. Ya. Uy, tenemos eso. Mejor que no he llegado a cuadrar estos dos. Los dos. Como se me han movido. Uno de dos. Uno de dos. Vale. Ahora sí. no, a ver ahora solo bueno, pues ya prácticamente tenemos terminada la silla ahora nos faltan unos pequeños detalles vamos a guardar y vamos a ver que detalles son los que nos faltan primero, bueno, tendremos que hacer los tornillos, tanto para las partes de aquí para esta para esta parte, estos tornillos vamos a tener que modelarlos aquí también los tenemos aquí, aquí aquí y aquí y luego aquí detrás tenemos unos agujeros en el tubo aquí y aquí vale, pues vamos a empezar haciendo el agujero en el tubo para hacer el agujero vamos voy a hacer lo que ocurre bueno, quizás deberíamos primero hacer los tornillos y colocarlos para tener una referencia de donde tendría que ser el agujero ya que tendría que estar a la misma altura y otra cosa que me estoy dando cuenta es cuando fijaros cuando yo a uno le doy al 3 para subdividir veo que aquí tenemos mucha tensión y se ve muy feo esto hay que arreglarlo y una forma sería seleccionamos estas caras le damos a extruir lo saciamos en el centro y le damos un offset hacia adentro ahí está simplemente 0.1 y lo mismo vamos a hacer con la parte de atrás en el centro en el offset 0.1 ahora fijaros que cuando le vuelvo a hacer la subdivisión ya hemos quitado prácticamente por completo la tensión que había y el suavizado es mucho mejor perfecto vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver